Ángela de Miguel, socia directora de Negotia, destacó que el Compliance permite a las empresas minimizar los riesgos penales y detalló que se trata de un sistema de gestión que también genera valor a las empresas y permite la creación de un código de buenas prácticas ligado a la responsabilidad social corporativa. De Miguel realizó estas declaraciones durante la jornada Compliance, inversión con retorno, organizada en Valladolid por Castilla y León Económica con el patrocinio de Negotia y la colaboración de AENOR. Nosotros intentamos implantar el Compliance por un lado para estar protegidos generalmente de cualquier delito que se cometa en el seno de nuestra empresa, bien por parte de la propia empresa, trabajadores, proveedores o con el personal que colabore con nosotros y también porque implementamos prácticas de buen gobierno, buenas prácticas que puedan ayudar a hacer nuestra empresa mejor y más competitiva. En el encuentro también intervino José Antonio Castañeda, socio de Negotia, que explicó cómo implantar con éxito el Compliance e indicó que los planes de prevención de delitos se deben ajustar a las características de las compañías según su tamaño y sector de actividad. Por su parte, Inmaculada García Garrandés, directora de AENOR en Castilla y León, detalló que entre los principales beneficios de las certificaciones Compliance se encuentran proteger a la empresa frente a posibles incumplimientos y poseer una ventaja competitiva respecto a otras compañías. Durante el evento, se celebró una mesa redonda moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, en la que intervinieron Santiago Miguel, consejero delegado de Grupo Hermi, Carlos Villar, director general de Protos y Carlos Casado, director financiero administrativo de Azúcar Esprieto, quienes explicaron su experiencia en el proceso de implantación del Compliance.